Tu eres el pez, sabes si me diques, casas y desesperación, pensado en el estilo de palabra Chiquen, tu eras, chiquen de tu eras, no es una estampa de guerra Pero podías ser perfectamente, en la dirección de la invasión Tu eres el estilo de batista que son, tu eras, no es una estampa de guerra Tu eres el pez, sabes si me diques, casas y desesperación, pensado en el estilo de tu eras, no es una estampa de guerra Pero podías ser perfectamente, en la dirección de la invasión Tu eres el pez, sabes si me diques, casas y desesperación Paquete de contactos invasores, errores del español, palento de mierda En la flecha, 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 en la patencia De aquí lo que ahora no, nadie me extrañiza, no es una estampa de guerra Pero podías ser perfectamente, se vuelve mi dulce y diga Que es trasplente ¡Gracias!